El piloto de motocross Félix López Gutiérrez, uno de los cinco mejores del país y quien está en el top 15 de este deporte a nivel mundial, se alista para ofrecer en este puerto una serie de clínicas con el fin de transmitir sus experiencias y conocimientos a pilotos yucatecos. Entrevistado ayer durante la segunda fecha del campeonato peninsular de motocross que se realizó en la pista Big Duna de Yucalpetén, el piloto originario de Veracruz señaló que estas clínicas serán posibles gracias al apoyo del también piloto progreseño Gary Flores, conocido promotor de este deporte en el estado. Va a entrenar para sus carreras y nos va a dar clínicas. El mejor perdedor que tiene México y a nivel mundial está en el top 14, top 15, nos va a dar unas clínicas, aparte que va a entrenar acá para sus siguientes campeonatos. Es lo que estoy platicando con él para que podamos hacer esa simbiosis, esa unión donde los dos podamos ganar. Me da mucho orgullo y me da mucha felicidad el poder hacer mancuerna y más con gente del sur, porque yo creo que hace falta eso. Hay potencial, hay. O sea, el talento hay, nada más falta gente como el señor Gary para fomentar esto. Ambos pilotos dieron a conocer ayer la realización de estas clínicas, las cuales se ofrecerán en fechas aún por confirmar. Félix López, quien corre en la categoría MX1, tanto en el Campeonato Nacional Mexicano como en el AMA Pro Racing de los Estados Unidos, señaló que está contento de estar en Yucatán y de ver que el deporte del motocross se está retomando con fuerza en el sureste mexicano. No, estoy muy contento de ver toda esta gente, hay bastante público. Me da mucho gusto de ver que esto esté agarrando otra vez vuelo, de que pues yo soy de Veracruz y crecí corriendo por estos rumbos. Entonces, me da mucho gusto ver que el motocross esté agarrando un envión de nuevo. Claro que pues todos están invitados, el plan es de regresar, voy a estar aquí con el señor Gary, vamos a estar haciendo muchas cosas interesantes para eso, para las personas que quieran iniciarse en esto y que pues es muy divertido, es muy sano y hay que fomentar el deporte. Con información de Oscar Pérez, ProgresoHoy.com